A tres días que el ejército expulsara a ocho soldados en el regimiento de Calama, tras protagonizar una golpiza e incluso un abuso sexual agravado a un compañero, continúan las noticias en torno a hechos de violencia en el regimiento de Calama, un nuevo video filtrado por las redes sociales y que muestra una nueva agresión. La situación preocupa especialmente a las autoridades del regimiento. Nosotros como ejército y como brigada Calama, reprochamos absolutamente cualquier tipo de conducta de este tipo, por lo cual una vez que nosotros terminemos todo el proceso investigativo en relación a esta situación, se van a adoptar todas las medidas disciplinarias correspondientes y también se han tomado algún tipo de medidas administrativas, las cuales nos ponen a resguardo de que vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Visión diametralmente opuesta a la de los militares es la que tiene el padre, el joven agregido, días atrás y que lo dejó hospitalizado en el edificio antiguo del Carlos Cisterna. El día martes cuando yo llegué a Calama, me dirigía al regimiento en el cual me hablaron de ese video. Sí, me lo señalaron que mi hijo estaba metido ahí en la pelea, que participó. Luego tuve una reunión con un coronel de allá y también se me mencionó el mismo video. Entonces yo lo que le dije a estas personas es que si ellos me identifican a mi hijo, si es que mi hijo está ahí y me lo identifican que él está ahí, yo les voy a creer. Pero mi hijo no está ahí, porque en el momento cuando ocurrió este video, que fue un hecho distinto al que sufrimos nosotros, mi hijo está en recuperación. Además de esto, el padre agregó que existen muchas situaciones irregulares. Al interior de este regimiento, además de las agresiones. Así como nos estamos dando cuenta que hay más videos de casos similares a los de mi hijo, nos estamos dando cuenta que la seguridad entró en mínima. Y yo por lo que sé es que hay temas más complejos a esto, que hay personas que tal vez hacían que los muchachos o los dejaban ahí encerrados en camarines y tal vez que se agarraran a combo y que mataran sus ganas de pelear. Acá hay temas en donde los soldados tráfican la droga dentro, la traen de afuera y ellos consumen las pastillas y un montón de drogas más. Pero esa droga se está circulando dentro del regimiento. Mi hijo sí, debo decir que tomó pastillas, pero esas pastillas las consiguió dentro del regimiento. Ahí es donde las venden. Ahora también, como se dijeron nuestros nombres públicamente, me gustaría que se hicieran públicos los nombres de los agresores de mi hijo y también ojalá de los que trafican la droga dentro del regimiento. Por su parte, las autoridades del regimiento señalan que no existiría ningún tipo de código rojo al interior de este regimiento ni de ninguno del país. Nosotros, como Brigada Motorizada Calama, nosotros nos regimos por un reglamento de disciplina y también por los principios que rigen a nuestra institución. Y estas son situaciones que efectivamente están absolutamente alejadas de nuestras normas, de nuestros reglamentos, de nuestras disposiciones. Por lo tanto, estas situaciones, que todos obviamente no queremos que vuelvan a suceder, son hechos que se alejan absolutamente de la enseñanza, de la instrucción, del entrenamiento que nosotros entregamos a nuestros soldados concriptos. Acusaciones y denuncias que no son aisladas y que ya se han vivido hace años atrás y que vuelven a la luz por nuevas agresiones que en muchos casos, sin que denuncie el agredido, quedan impunes en la sociedad y la justicia.